Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca Hoy os traigo un mazo super bizarro, pero que funciona de vez en cuando y cuando funciona te ríes Tiene dos vertientes, tiene una vertiente puramente agro, puramente agresiva Que es el pack de criaturas de ganar vidas y compañero de manada de Hany Pero luego tiene un plan a largo plazo que la hace mucho mejor si la partida se alarga De lo que es incluso cuando la partida dura poco Voy a ir al grano, la carta clave del mazo es la ciudad de Nicol Bolas Llevamos solamente dos copias, pero bueno, es una carta que no necesitas hasta como mínimo el sexto turno Así que entre lo que va robando y tal acabará saliendo Y por eso el mazo se llama Ortho Citadel, porque lleva la ciudadela, el citadel de Nicol Bolas Que es un hechizo parecido al encantamiento de este rojo que se llama Friends Experimental Que puedes jugar la carta del top de tu biblioteca Pues esto hace lo mismo, puedes mirar la primera carta del top de tu biblioteca Y la puedes jugar gratis Esta es la diferencia En este caso la puedes jugar gratis sin pagar su coste de maná En lugar de pagar coste de maná con maná, lo pagas con vidas Entonces claro, por eso la combinación de un mazo de ganar muchas vidas con Ciudadel de Nicol Bolas Luego tiene una habilidad definitiva, final, digamos que la giras, sacrificas 10 permanentes que no sean tierra Y le haces perder 10 vidas al oponente con la que alguna vez puedes llegar a ganar Sobre todo porque este mazo tiene muchos permanentes que no son tierra, como ahora vamos a ver Bueno, este es el plan A del mazo Lo que pasa es que para llegar a este plan A Recurres a una cosa que muchas veces se convierte en el plan con el que realmente ganas Que es el plan B Y es el plan de las criaturillas Llevamos 4 copias de Alcón de Sanador Recibimiento de Ajani Y compañero de maná de Ajani Fijaos esta combinación de criaturas y de encantamiento La cantidad de vidas que te puede permitir ganar Y lo grande que puede hacer al compañero de maná de Ajani Llevamos 4 copias de Absorber la Chispa Es un buen remover, destruye criatura o planeswalker por solo mana negro Y lo único que tienes que hacer es sacrificar alguna criatura que ahora vamos a ver No te importa demasiado sacrificar criaturas pequeñas como un Alcón de Sanador, por ejemplo O Sabueso de la Aperición, que es la siguiente carta que ya vamos a comentar Por 1, 1-1-1, vínculo vital prisa A ver en cuanto a stats, poco más se puede pedir una criatura de coste 1 1-1-1 por 1, que tiene dos habilidades, vale, genial Que además tiene sinergia con el compañero de maná de Ajani Y además también te permite ganar vidas para un eventual Ciudadela de Nicol Bolas Lo mismo pasa con la vampira de la luna funesta Que en lugar de prisa, lo que tienes es toque mortal Estas son las típicas criaturas que no te importa sacrificar con Absorber la Chispa Vale, ¿qué más? Celebrante cruel Otra carta que combina muy bien con criaturas que mueren Porque cuando muere una criatura que tú controlas O planeswalker Que tú controlas, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida O sea, hace un drenar vida de uno Otra criatura, el compañero de maná de Ajani negro Es este de aquí, la acróbata sedienta de sangre Hace lo mismo, solo que cuesta 3 Pero vuela, y es un 2-3 Así que, con todas las formas que tenemos de ganar vidas Imagina un celebrante cruel que sacrificáis una criatura O sea, empecéis a poner contrarios aquí Aquí es un poco locura Y además, también llamamos el Soring Señor Sangriento Vengativo Que hace drenar vida de uno Que tiene combinación, o sea, que combina muy bien con esas criaturas que hemos dicho antes Además, hace reanimar Hace reanimar desde el cementero A criaturas de coste X o menos Tienes que pagar X contadores de alta para ello Muchas veces te merece la pena recuperar alguna criatura pequeña Así que el Soring este encaja muy bien en este mazo Y ya por último, la ciudad de Nicolboras O sea, normalmente Si ganas la partida, acabas ganando pegando con las criaturas pequeñas Pero el plan secreto Es acabar llegando a la ciudad de Nicolboras Y jugar 50 bichos desde el top Tener 30 o 40 vidas Y poder llenar la mesa de bichos Y ganar un solo ataque, ¿no? Sería la idea Vamos a ver si nos sale Os voy a dejar como siempre el listado de la baraja En la descripción del vídeo justo debajo Para que podáis verlo Y para que podáis probar la baraja si queréis Así que nada Vamos a ver qué tal nos va la Orzocita de él Esta que vamos a jugar ahora Y hay ocasiones en las que sencillamente Pues juegas tus criaturas Tu primer turno, segundo turno, tercer turno Tienes la mesa de bichos Empiezas a atacar Y el oponente no puede hacer nada Y la acabas sobrepasando de esa manera Las criaturas no son malas Todas son criaturas de buena calidad Entonces a veces ganas de esa manera Pero la idea no es esa La idea es Sorin Ciudad de Nicolboras El mazo A ver, el mazo pues es eso Es un mazo para pasar el rato No penséis que vais a ganar muchas partidas con él Pero vamos a quedarnos esta mano Y a ver Podríamos salir de tierra girada Y jugar dos criaturas El segundo turno Pero no Vamos a jugar ya esta que tiene prisa Y empezamos ya a atacar Hace unos años Esta criatura habría sido muy buena Bueno, no sé Hace muchos, 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 muchos años Pero lo habría sido Vale, y tenemos tierra Enderezada Yo no creo que él vaya a querer bloquear La verdad No creo que vaya a querer bloquear La White Winnie de hecho lo que quiere es llenar la mesa de criaturas Para luego poder usar la habilidad de convocar Normalmente Pues vamos a pagar dos vidillas Que nos sobran las vidas Vamos, sobrados de vidas Y jugamos dos criaturas Y el siguiente turno ya sí Un par de celebrantes cruel Bueno, al menos uno de ellos, ¿no? Y seguiremos atacando Vale, la guardaespaldas Le puedo dar Bueno, la puedo dar indestructible al aspirante No creo que ataque Sí, ataca, sí Qué valiente Pues la vamos a bloquear Es buena idea no dejar que llene la mesa de permanentes Que luego vienen los blocs O don venerado y esas cosas Y son bastante desagradables Vamos a jugar tierra girada Adivinamos uno No es nada mala esta carta Nos puede servir para matar a alguna criatura buena que tenga O que juegue Y sacrificaríamos el sabueso este de la perdición Seguramente para ello Venga, me la voy a quedar Jugamos celebrante cruel Y atacamos sin miedo Será por vidas Ya digo, no creo que vaya a bloquear Si bloquea sale perdiendo él más que yo No han corregido el tema este de la guardaespaldas intrepida Que no sabes muy bien a quién está haciendo objetivo A quién está protegiendo Ahora mismo la criatura a la que protegía ¿A cuál protege? Era esta Bueno, y no quiso protegerla básicamente Pero no se ve nunca No se ve claro Se ve unas flechas rojas muy finas Estas flechas rojas Muy finas Casi ni se llegan a leer bien Vale, ya sabíamos que venía esto Jugamos el segundo celebrante cruel Bueno, como tenemos un buen bloqueador Que es el sabueso de la perdición Pues de momento vamos a pegar simplemente con el volador Y pasamos turno Vamos a ver, se nos va a complicar la cosa El oponente a ver está jugando un mazo que es muy bueno Bueno, tan bueno ya no es Porque si juega vanguardia arena Pero le ha salido Tiene todo el completo No vamos a bloquear Porque No tenemos ningún bloqueo claro Y lo que vamos a hacer es sacrificar esto Para matar el mariscal banalita No vamos a bloquear como decía Nos comemos nueve Es bastante daño Pero es asumible, ¿no? Es bastante importante que le matemos a este señor aquí Sacrificamos criatura No tenemos mana suficiente para ello Matamos ese Y sacrificamos este mismo Y hacemos un drenar vida de dos Vale, ojo Este siguiente turno Vamos a No vamos a atacar obviamente Él tiene un ataque muy fuerte Necesitamos bloqueadores para poder bloquear todo esto de aquí Ahora veremos como lo hacemos Todos los caballeros dan al mar 2 más 1 Incluido el La guarda espalda sin trepida Que también es caballero Tenemos bloqueo aquí Y Yo que sé Supongo que tendremos que hacer un chump Con el sabueso A algo ¿A quién ha protegido? ¿Veis cómo se ve de mal? Y ya si hay varias criaturas Se ve peor todavía Vamos a bloquear ahí Vamos a bloquear ahí Nos comeríamos 8 y 2, 10 Ganamos 4 vidas Vamos a bloquear de esta manera Vale, no importa mucho Protege a la aspirante a vuestra celeste Hacemos un drenar vida de 4 Pero estamos bastante muertos la verdad O sea Yo creo que a las tasaturas ya no nos salva nada Es un mazo muy bueno La way of winning sigue siendo una de las mejores bajas del formato Aunque se juegue mucho menos que antes Sigue siendo muy buena Bueno, no está mal Vamos a poder aguantar un poquito más Más historia de granada Ahora mismo si morísen nuestros 3 bichos Hacemos un drenar vida de 6 No es suficiente para ganar Y vuelve a atacar con todo Me está fastidiando bastante la vanguardia de Alonina Así que la voy a bloquear Y me como todo el daño Si es que estamos Estamos bastante fuera Y nos morimos No hay nada que nos pueda salvar Si llevásemos Ritual de Login o algo por el estilo Ah, fuera Bueno, lo hemos intentado Pero es lo que os digo algunas veces Que deberían hacer un modo de juego Que fuese Just for fun O para divertirse O algo por el estilo O mazos casual O algo así Donde la gente juegase solamente mazos casual No tier 1 del formato Como Band Escape Seed O barajas tan competitivas Como la way of winning Que para mi gusto Sigue siendo de las mejores barajas del formato Le vamos a hacer otra partidita más A ver si nos sale un poco mejor Buah Tenemos el combo Primer turno, segundo turno Y encima salimos nosotros Ya sabéis Que si tú haces mana pollo Y el otro te hace mana choque Eso es así Bueno, no he dicho que eso seguro Bueno Acepto el chumblock Se le va a complicar la vida Con este compañero de mana de Hany A ver si llegamos al cuarto mana Con el Sorin Este mazo lógicamente Pues tiene cosas que pulir No lo he inventado yo Sino simplemente es un mazo Que está por ahí pulando Por los foros Y por Por las páginas de mazos Es una Simic Flash ¿Vale? O sea es una baraja tier 1 del formato también Si no es tier 1 Es tier 1 y medio Como lo queramos llamar Digamos que es una de las barajas buenas Del formato O sea que lo tenemos muy difícil Seguramente lo siguiente que juguemos Lo va a contrarrestar Casi seguro Porque ese mazo lleva Un millón de counters Así que como lleva un millón de counters Voy a jugar el compañero de mana de Hany Que contrareste este compañero si quiere Y el siguiente turno intentaremos Clavar el Sorin No lo ha contrarrestado Lo cual es un poco extraño Ni ha jugado nada al final del turno Lo cual es aún más extraño Ahora posiblemente ya tenga Esto es como coste adicional Voy a atacar con todo Y que bloquee el como quiera Puede tener el logo 4-4 Ahí está Y ya hemos perdido Así es amigos Podríamos haber jugado el Sorin Pero nos lo iba a ver contraestado 100% seguro Voy a conceder Pero o sea Podemos conceder ya Si queréis O sea ya hemos perdido O sea ya no podemos hacer nada Él ya en su turno no va a jugar nada Bueno nunca juega nada en su turno Realmente este mazo Siempre lo juega en el turno del rival Y jugando lo que jugando Lo va a contrarrestar Nada este mazo La verdad es que Está bien intentarlo ¿Creéis que esto tiene alguna opción de entrar? Vale ya podemos conceder Porque él tiene en mesa 4 bichos Tan grandes como el mío o más Y nosotros no tenemos nada básicamente Bueno por eso decía Que estaría guay Que hiciesen un poco más de distinción La gente que está jugando En modo competitivo Que juegue sus tier 1 Ya sea en modo jugar simplemente Aunque no sea rankeado Y luego otra Que fuese casual O para divertirse O algo así En Magic Online existe Y hay una forma Hay un modo de juego Que se llama Just for fun Para divertirse Venga va Esta es la partida en la que ganamos 100% real No fake Esta partida es la que sí que ganamos Juguemos contra la que juguemos A ver lo de las 2 vidas Lo voy a pagar seguro Ya sea para jugar O el pollo O el recibimiento de Ahani Y creo que voy a jugar El recibimiento de Ahani ¿Por qué? Porque si es una mono roja Puede tener el choque O sea montaña choque ¿Veis? Nos habría matado Al conde sanador Pues hemos acertado Eso sí Nos va a costar 4 vidas La broma Pero bueno Tendré hechizo que haga 3 Lo más probable es que sí lo tenga Así que por ese motivo Voy a jugar los 2 halcones De sanadores ahora Y el siguiente turno Con que sobreviva un halcon de sanador Y el compañero de manada Ahani Va a crecer a más de 3 de resistencia ¿Vale? Y sobrevivirá entonces a las chispas de 3 Y lo mismo pasará con las acróbatas Sedientas de sangre En el siguiente turno Vale, perfecto Que de hecho es con lo que vamos a empezar Más que nada por el uso óptimo del maná O sea, si tienes 3 de maná Es mejor jugar la acróbata Que el compañero Lógicamente Obviamente uno de los pollos Iba a morir Pero esta ya sube a 5 De resistencia este turno Incluso nos podríamos Arriesgar a bloquear Algo por dar la fuga Si ataca Pero es que yo creo que no es necesario Yo creo que ya le ganamos Guau Va a tener las 2 chispas, sí Bueno En cualquier caso es 2 por 1 Y unas dirías que no ganan por el camino Pero ojo Que viene otra Así que no está tan mal la cosa Y ahora ya os digo Seguramente no compense ni bloquear Porque si bloqueamos Es posible que sí que nos mate el acróbata Aunque le matemos también el evaporador Pero es que fijaos La cantidad de vidas Que vamos a seguir ganando Los siguientes turnos Y esto ya se dispara Esto ya se va Muchísimo Me lo como Y si robamos tierra ahí Y jugamos el sorin Y lo subimos a 6 contadores También lo mismo Se nos va de las manos Con tanto evaporador Madre mía Iluminar el escenario Dos evaporadores Ojo Ojo A lo mejor tendríamos que haber bloqueado Otro evaporador Y otro Iluminar el escenario Tiene mano infinito Y hechos infinitos Dios Tendríamos que haber bloqueado Pero ¿Quién iba a imaginarse esto? Si perdemos esta partida Va a ser la cosa más épica De la historia Es que ha jugado a mano entera Bueno, a mano entera Y otras 4 cartas O 6 que ha robado No sé cuánto ha robado De chiste Si vos hemos bloqueado No habría ocurrido todo esto Lo voy a hacer igualmente Ah, espérate Voy a pagar 2 vidas Y voy a recuperar la acrobata Y ahora sí que tenemos que bloquear ¿Tienes más cosas? Madre mía Pues nada La partida que tendríamos que Haber ganado Quizás si hubiésemos bloqueado No habría pasado todo esto Pues posiblemente No, habría pasado igualmente Porque O sea Es que es lo que iba a robar 3 esvaporeadores Y frenesí experimental Es imposible ganar esta partida Vamos a dejarlo Vamos a verlo O sea Les salido de la O sea Es que me pongo a grabar Y tengo una mala suerte Vaya Llevo una racha últimamente 3 o 4 vídeos últimamente Que es que me pongo a grabar Y los oponentes Me hacen unas atrocidades Como esta Esta es la cosa más atroz Ni siquiera ha sacado el maná De los bichos Antes de jugar esto O sea Y lo vuelvo a hacer No vuelvo a sacar maná Y es que nos mata, ¿no? No pega 15 4, 8 11 15 Ah, más pega Enhorabuena Jugas muy bien La monorroja Esta es la que sale 1 de cada 100 De monorroja Eso sí Cuando sale Ya veis Es bestial Es decir Que te salgan únicamente Evaporadores a la fuga Y iluminar el escenario Muy bueno Venga va Vamos a tener una partida más Tercera Y esperemos la victoria En esta ocasión Ya sabéis que los No O sea Cuando traigo gameplays al canal Subo los vídeos Tal como salen O sea Es decir No hago trampa No muestro partidas En las que gano Y las que pierdo Las escondo Las oculto Por cierto Jugamos contra la tank Ench Vamos a ver Esta mano es muy mala Salimos nosotros Pero es que la mano es muy mala Vamos a hacer un Mulligan No tenemos nada No es peor Pero es también muy mala Nos la vamos a quedar Venga va Creo que los recibimientos De Hany ahora mismo No son muy buenos En esta situación de partida Salgo con el bicho Que tiene prisa Vamos a aprovecharlo Pero me parece a mi Que nos vamos a hacer Un hermoso 0-3 En este vídeo Vamos a hacer un buen Ridiculillo Amigillos Eso sí Vidas muchas Vamos a ganar muchas vidas Pero ganar partida Pocas Rack 2 Rack 2 Agresiva Voy a dejar que haga Lo que le dé la gana Esto hace Hace gadeño A combate Se hace combate A jugador O planeswalker Gana contador Aunque nos ataque Al Shoring Así que el Shoring Probablemente muera Vale Esto es lo que menos Nos preocupa De todo Madre mía Pues llevo Una Rack 2 agresiva Con Sacerdotisa De los Dioses Olvidados Y eso ya sube a 3 Sí Obviamente Se lo voy a hacer A ese jugador No me lo voy a hacer A mí mismo Atacamos con el volador Nada más Y nos quedamos Para Chun Bloquear Bueno Seguramente con el fanático Flamigeno Nos mate el Sabueso Y tenga libertad Para atacar Para matar al Shoring Y además No olvidemos Que tiene la habilidad De la Sacerdotisa O sea Básicamente Puedo hacer ahora mismo Él lo que quiera Por cierto Esto al morir Hace doña Cualquier objetivo Sí Guala Madre mía Muy buena esta versión De Rack 2 No la he jugado No la he probado Ya la he visto por ahí Que lleva las chandras De poner tokens Y esto de sacrificar criaturas Y tiene muy buena pinta Creo que es peor Que la Rack 2 Más agresiva Pura como la que yo Suelo jugar Pero eso No hace que sea mal En absoluto Estamos perdidos O sea 100% Nos mata El Sabueso Ataca Y luego sacrifica A dos criaturas Juega a las izquierdas Estas dos Guarindongas Tendría que haberlo hecho Después de atacar Voy a sacrificar el pollo Vale Lo hiciésemos como lo hiciésemos Lo ha hecho mal Él tendría que haber hecho eso Antes Atacar con todo Y luego sacrificar las criaturas A lo mejor es la primera vez Que juega el mazo Y no se sabe bien Las interacciones Pero Que sepáis Que no lo ha hecho No lo ha hecho Maya ¿Qué tenemos en el cementerio? Es que no sé Si merece siquiera La pena Seguir intentándolo Podríamos hacer el daño A la chandra también Pero es que da igual Bueno Vamos a dejar un turno más Que veáis como nos aplasta ahora Porque puede hacer mil cosas Si sabe hacerlas O sea Lo primero Pone los dos tokens Luego ataca con todo Excepto con la sacerdotisa Y después sacrifica De hecho yo creo que Nos puede quitar las 23 vidas A lo mejor con la judith Sí A lo mejor nos mata Este mismo turno No he echado las cuentas Pero podría ser Debería atacarnos con todo A nosotros Y sacrificar El carnicero Con el cual haría 6 daños Venga vamos a ver Hasta creo Si así echando las cuentas Rápidamente Como unos 20 de daño No 22 Nos habría dejado a 1 Porque no había contado Los daños de la diva De la judith Que cuando No 23 al morir el token Porque al final turno Las sacrificas Es decir Mueren Es decir Sí Nos hacía 23 Si nos hubiera atacado A nosotros Nos habría ganado Así que nos podría ganar Perfectamente Pero no ha querido O nos ha dado cuenta De que nos ha puesto A echar cuentas O yo que sé Puede temer Que tengamos un removal En mano Y al final no lleguen Las vidas O lo que sea Bueno Hoy 0-3 Muchas veces traigo Vídeos que hacemos 3-0 Otras veces 1-3 Otras veces 2-3 Otras veces 2-2 1-0 Yo que sé Mil cosas Cada día es distinto Y simplemente os traigo Los mazos tal cual salen Para que veamos Un poco como se desenvuelven Este mazo Ya lo he visto Un par de veces El mazo De la ciudad De la de Nicol Bolas Y tenía ganas De probarlo Y al final Esta es la versión Agro La versión con criaturas Hay versiones Que son más de control Sin criaturas Que ya la traeremos Otro día Y la veremos Un poco como funciona La versión agro De la de Nicol Bolas Desde luego Ha dejado bastante Que desear Porque es mediocre En cuanto a las criaturas Pequeñas que lleva Y mediocre En cuanto al late game Porque lo que haces Con ese late game Con esa ciudad de Nicol Bolas Y la llegas a jugar Que ni la hemos jugado Es jugar Criaturas pequeñas Otra vez Porque es lo único que tienes Entonces No funciona No funciona mucho Bueno En cualquier caso Un vídeo ha sido divertido Lo hemos intentado Nos han aplastado bien Nos hemos seguido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!